El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al país para participar de la quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Centroamérica y el Caribe, donde señaló que vendría a decir la verdad sobre su país. Vamos a hacer contacto en vivo con nuestra compañera Dayasen en Punta Cana para detalles. Adelante. Muchas gracias, Ana Rosina. Y ciertamente nos encontramos en uno de los pasillos que da al salón de la plenaria, donde los jefes de Estado actualmente están debatiendo algunos temas de interés regional. Debemos decir que lo que poco que se ha sabido de por qué se están ellos tomando tanto tiempo en estas reuniones que son a puerta cerrada, es que están debatiendo el tema de Venezuela y todo lo que tendría que ver ya con el Estado en que se encuentra este país. Resaltar que a la llegada de Nicolás Maduro hasta esta sede, expresó unas declaraciones que vamos a conocer a continuación. Nuestra Venezuela es un mundo cambiante. La voz de la dignidad y la voz de la nueva independencia y la Unión de América Latina. ¿Y en la declaración final qué es lo que va a estar presente en Venezuela? Bueno, hay muchos elementos importantes. Y seguramente al final de los debates podremos hacer un balance ya al detalle. Pero me parece muy importante que se esté consolidando el camino de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Esta es la octava reunión. Formalmente es la quinta cumbre. La cumbre fundacional fue en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011, presidida por el comandante Hugo Chávez. Y las cumbres siguientes de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador y esta República Dominicana señalan por primera vez en 200 años, desde las luchas republicanas independentistas de Bolívar, por primera vez América Latina ha transitado ya casi una década de búsqueda, de consolidación de su propio camino con una doctrina común en el respeto de la diversidad. Así que la CELAT con esta cumbre se consolida y además señala un camino grande para una América Latina y el Caribe que tiene que estar unida hoy más que nunca frente a las amenazas que hay. También con la presencia, aprovechando que se encuentran algunos presidentes aquí en la República Dominicana, el presidente Danilo Medina se ha encargado de realizar algunas reuniones. También hemos sabido que se ha reunido con el primer mandatario de Cuba, Raúl Castro. Así como estaba previsto que para las 6, 6 y 30 se iba a hacer el traspaso de la presidencia pro-témpore de la CELAC a el presidente de El Salvador, asimismo se señalaría que a partir de las 6 y media ya estaría emitiéndose la declaración de Punta Cana en una nota de prensa. Nosotros de esta forma nos mantendremos aquí apostados hasta que culmine toda esta quinta cumbre de la República Dominicana, de los jefes de estados latinoamericanos y caribeños. De esta forma yo retorno contigo, Ana, al estudio. Bien, muchísimas gracias, Daya. Estaremos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta día final de esta quinta cumbre de la CELAC.